Hanley Ramírez, uno de los héroes en la primera victoria de los Tigres, 4 por 1 ante los Leones del Escogido. Hanley, ese swing está como luciste en los campos de entrenamientos, ¿a qué se debe? Mucho trabajo, mucha dedicación y mucha disciplina, ¿tú entiendes? Gracias a Dios me siento bien, hubo una victoria en equipo, el picheo estuvo tremendo, seguí para adelante. Hanley, fuiste el primer imparable ante un picheo rompiente del cubano veterano de los Leones del Escogido. ¿Lo habías enfrentado o habías estado estudiando esos lanzamientos que él había hecho antes de agotar ese turno donde le conectaste el imparable? Dicen que la veteranía no se improvisa, estaba buscando mi picheo y el picheo que yo estaba buscando fue que me tiró y no lo fallé. ¿Qué tú piensas? Apenas el primer partido de la temporada, pero se vio como un equipo con mucho ánimo, un conjunto que no pudo el año pasado avanzar de la ronda regular. Estelar, ¿tú no tuviste participación el año pasado? ¿Qué estuviste haciendo en el verano? Estuve con la familia, estuve con la familia, pero estuve observando los juegos este año en el equipo. La prioridad fue unir el equipo y jugar en equipo, ¿tú entiendes? Esto no es técnico, es uno solo, jugar en equipo hasta el final. Un hombre de una vasta experiencia en el béisbol dominicano, siempre has estado a la disposición de los tígeres, aún en tus años de jugador estelar siempre estuviste cerca del equipo de los tígeres, ¿eso te ha motivado ya después de veterano, pero todavía con algo que aportar? Yo estoy aquí por los tígeres Liseis, ¿tú entiendes? La sangre mía es azul, yo siento por el Liseis, yo soy fanático del Liseis y jugador a la misma vez, ¿tú entiendes? Y si tengo que dejar lo que tengo que dejar en el terreno de los juegos por los tígeres Liseis, para eso estamos aquí, gracias a Dios. Se vio un Harley hasta robando bases. Agresivo, 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 tú entiendes, tenemos un equipo joven y enseñarle a ellos que no tengan miedo de cometer errores, que el juego es parte, los errores son parte del juego y seguir luchando. Suerte Harley, el resto del camino y felicidades. Muchas gracias, igual. Se fue Harley Ramírez, uno de los héroes, en la victoria de los tígeres sobre los leones, cuatro carreras por una.